Hola, ¿qué tal? Soy Javier Izquierdo. Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y del Instituto Morelense de Radio y Televisión. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, ya que contamos con dos personalidades importantes en el tema de Alternativas Verdes. Es un placer para mí presentar a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la doctora Brenda Valderrama Blanco. Bienvenida. Muchas gracias. Y a la maestra Tish B. Ramírez, directora general de Fomento al Desarrollo Tecnológico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, pues el día de hoy ya estamos muy cerca de Alternativas Verdes de este evento, proyecto, iniciativa. ¿Qué es, doctora? Por favor, ¿podría aclararnos? Mira, Alternativas Verdes es una estrategia. ¿Cómo podemos desde Morelos colaborar para aliviar algunos problemas que hemos generado como humanidad al planeta? Por ejemplo, el tema del cambio climático, la sobreexplotación de los recursos naturales, la utilización de combustibles fósiles con todas las consecuencias que tiene a la salud y al medio ambiente, a los ecosistemas en el deterioro de nuestro medio ambiente. Todo eso tiene que ver con la participación de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que estamos en este planeta. Y Alternativas Verdes es la estrategia que tiene el gobierno de Visión Morelos con la intención de hacer un cambio en nuestra forma de vida. Y también es un reto muy fuerte porque tenemos que transitar hacia una economía, hacia una sociedad más sustentable, pero no podemos darnos el lujo de un retroceso en nuestra calidad de vida. Tenemos que seguir teniendo la misma calidad de vida, el mismo nivel de vida y además ser sustentables. Y ahí es donde nosotros embonamos perfectamente en este concepto porque esto se puede lograr a través del desarrollo de tecnología, que es la forma primero de cómo sustituimos el uso de combustibles fósiles por combustibles naturales. Segundo, cómo podemos buscar alternativas no contaminantes para procesos, sobre todo el campo, por ejemplo, o algunos insumos para la industria. Y tercero, cómo podemos nosotros mejorar nuestra salud en nuestro entorno diario, en nuestra casa, en la calle, en el carro, a partir de aplicar todas estas estrategias. Implica un poco la reflexión individual donde cada persona empiece a hacer una conciencia del impacto que tiene sus hábitos de vida sobre el medio ambiente. Pero por otro lado, también la sociedad en su entorno, en su totalidad, tiene que participar y esto es generando nuevas alternativas para el individuo. Y eso es Alternativas Verdes en su sentido más amplio. Y el evento que vamos a tener en este mes de septiembre es el escaparate, en el cual vamos a mostrar al público general, esperamos cerca de 6 mil personas, lo que se está haciendo en Morelos, de Morelos para el mundo. Y ahí quería puntualizar, ¿qué es lo que vio el gobierno de Graco Ramírez para que en Morelos se hiciera un evento de esta magnitud? Sabemos que tenemos una capacidad científica tecnológica, tenemos un parque tecnológico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se conjunta todo esto para que una idea como este gran programa, este gran evento, esta gran acción, se conjunte y se realice aquí en el estado de Morelos? Pues mira, primero que tenemos una sociedad que se informa, que lee, que participa y eso es muy importante porque el cambio viene desde la persona. Después, como te decía hace un momento, a las personas se quedan además los elementos para hacer ese cambio. Que una persona pueda decidir, por ejemplo, no consumir nada de plástico en toda su vida, es muy difícil en una sociedad donde todo su entorno está empacado en plástico. Entonces, tienes que darle alternativas a estas personas que ya tomaron la decisión individual de hacer un cambio en sus hábitos de consumo. Y para eso es justo este escaparate del evento Alternativas Verdes, que es donde les vamos a llevar cuáles son las opciones, tanto en lo académico, en lo social y en lo económico. Y en la movilidad, ¿no? También hay un tema ahí muy importante de la movilidad sustentable, ¿no? También, te digo, finalmente cuando tú haces tu cálculo de cuántas emisiones estás generando, las dos fuentes más principales de emisiones de gases de efecto invernadero son el calentamiento de agua en tu casa con gas y el otro es el transporte, ya sea individual o colectivo. En ambos casos son dos de las áreas que en Alternativas Verdes en este mes de septiembre estaremos enfocando particularmente. Tanto la sustitución de gas propano, gas butano, por gas metano, por gas natural, como el uso de mejor transporte público y que ese transporte además sea sustentable. Y en ese sentido, hemos visto ya a lo largo de los programas previos en Alternativas Verdes que también se tienen acciones con el tema de sustitución de gas butano para calentamiento de agua. Lo que no habíamos escuchado justamente es este tema de transporte que me parece muy interesante. ¿Cómo se expondrá este tema en Alternativas Verdes? ¿Cómo estará expuesto? ¿La problemática, exposiciones, algo así? Pues mira, hay varias formas de entrarle y no son excluyentes, las puedes utilizar todas. Por un lado te decía, la sustitución de gas a nivel doméstico o industrial para calentamiento de agua con energía solar. Por otro lado, la conversión de los automóviles de gasolina a gas natural. Y la tercera es el uso de transporte público, un mejor transporte público que nos motive a dejar el automóvil en casa. Podemos hacer las tres cosas, podemos hacer una de las tres, dos de las tres. Entonces, lo importante es que en Alternativas Verdes este mes de septiembre vamos a tener directo para el consumidor las tres opciones. Y lo más importante es que todo esto viene enmarcado en una visión, que es un Morelos sustentable y próspero a través de una economía del conocimiento. Justo ahí quería entrar en ese tipo de detalle porque me gustaría que el auditorio se enterara si este es un evento especializado nada más para gente que se dedica al tema de Alternativas Verdes. ¿O es un evento que se pueda aperturar a la familia, que se van a encontrar algún tipo de otras actividades que no necesariamente son temas o sí son temas muy especializados? Pues, por supuesto que es para toda la familia. Estamos esperando 6 mil personas del 21 al 23 de septiembre. Hay eventos académicos, va a haber conferencias, paneles, discusiones, pero también va a haber una expo empresarial y para que puedan ir a nivel ya sea de su casa o de su empresa. Y el sábado vamos a tener un evento muy especial para niños que es fábrica de inventos. Así que cualquier persona esté bien recibida. También estamos esperando que vayan personas, por ejemplo, de los municipios que quieran empezar a establecer este tipo de acciones en un territorio, a nivel de población o de municipio, también los esperamos. ¿Cómo ha evolucionado esta iniciativa? Porque no es la primera vez que se realiza en Morelos. ¿Cómo ha evolucionado del primer Alternativas Verdes a la fecha? ¿Qué es lo que se ha ido aprendiendo, que se ha ido mejorando? O al revés, más bien, ¿qué es lo que ha impactado tanto? Pues, mira, yo creo que lo primero es que cada vez tenemos mejor aceptación. Escuchamos a la gente, se hacen consultas permanentes durante los tres días que dura el foro e inmediatamente las aplicamos. Hemos mejorado algunos aspectos, pero yo creo que la parte más importante es que nos hemos adaptado en respuesta a la necesidad de las personas. Lo que buscan las personas, primero, es información de calidad y ahí la tienen. Segundo, lo que buscan son alternativas para sus hábitos de consumo y ahí la tienen. Tercero, lo que buscan es cómo documentar, cómo inspirar a los jóvenes para transitar más rápido en este nuevo Morelos Sustentable y ahí también lo van a encontrar. Y, pues, en este año en particular tenemos la compañía del Reino Unido que queda perfecto con el tema, porque el tema de este año es eficiencia energética. ¿Cómo hacer más con menos? Con menos. Con menos consumo de energía. Y el Reino Unido fue un pionero en temas ambientales, en temas de eficiencia energética y nos trae su experiencia. Vamos a tener participación de varios especialistas y, pues, es una punta de lance hacia donde debemos nosotros estar en 10 o 20 años. Pues, muy interesante y seguimos con Alternativas Verdes. Después de un corte regresaremos a ver qué actividades se van a hacer. Regresamos. Bueno, pues, regresamos. Estamos conversando con la secretaria, la doctora Brenda Valderrama Blanco, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y la maestra Tishbe Ramírez, además de directora de Fomento al Desarrollo Tecnológico, productora del evento Alternativas Verdes. Maestra Tishbe, ¿qué es lo que, o las actividades que vamos a encontrar dentro de este magno evento? Gracias, Javier. Mira, pues, dentro de Alternativas Verdes, durante estos tres días, del 21 al 23 de septiembre, vamos a tener una exposición de productos y servicios. Vamos a tener el mercado verde, el mercado orgánico. Vamos a tener una serie de paneles y de conferencias en el tema de eficiencia energética. Además, en esta ocasión contamos con la colaboración de la Secretaría de Turismo a través del tema de turismo sostenible. En este año, el 2017, es el año del turismo sustentable. Entonces, en esta ocasión tendremos una serie de, un programa solo diseñado para atender a este tema. También tenemos una alianza con CONUE, porque el tema de Alternativas Verdes de Eficiencia Energética. Entonces, tenemos una alianza con CONUE para tratar el tema de gas natural. Perdón, ¿qué es CONUE? Nada más para que nuestro auditorio sepa qué es CONUE. El CONUE es la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía. Y tenemos una alianza, porque estamos buscando eso, que Alternativas Verdes se componga y de verdad responda a todas las inquietudes de la sociedad. Y tenemos esta alianza en esta ocasión para atender el tema de transporte urbano. Vamos a tener también tres días esta participación con el tema de gas natural. Ok, entonces tenemos el tema de turismo, tenemos el tema de eficiencia energética y habrá un tema académico que nos comentaba sobre las conferencias. Las conferencias, sí. En esta ocasión vamos a tener el tema de eficiencia energética. Lo estamos atendiendo desde la perspectiva, obviamente, de innovación y de sustentabilidad. Nosotros atendremos temas de generación distribuida. También tenemos una colaboración con la CRE, que es la Comisión Reguladora de Energía. Y también la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que tiene temas de eficiencia energética, de transición energética, atendiendo también ahí en el programa. ¿Y para actividades recreativas habrá también? Sí, en esta ocasión se diseñó, como comentaba la secretaria Brenda, la fábrica de inventos el día sábado, pero los días jueves y viernes también tenemos talleres que están a cargo del Consejo de Ciencia y Tecnología. Estos talleres, la participación no tiene ningún costo y además tendremos también unos rallies, ahí también para los estudiantes que decidan acompañarnos. Y también estará un circuito de bicicletas con esta iniciativa de gobierno que se llama Morelos en Bici. Muy bien, entonces tenemos actividades de diferentes, digamos, giros y en ese sentido, por ejemplo, si una familia llega, es decir, el sábado y llega con sus pequeñitos, a cualquier hora puede llegar a tener estas actividades o tienen algunos tipos de horarios y dónde los podremos consultar. Mira, algunas actividades como la fábrica de inventos que sí tiene un inicio y un fin y que tienen que tener un programa establecido para que realmente se cumpla el objetivo de llegar a un invento que se registra de forma virtual, digamos, para los niños, sí tienen que inscribirse y solo es el día sábado. Las inscripciones son en la página de alternativasverdes.mx. Todas las demás actividades que son recreativas, únicamente se les piden que el día que quieran asistir, vayan y se inscriban en las mesas de registro. Insisto, todas estas actividades no tienen ningún costo y lo que se está buscando es que toda la estancia de los participantes tengan alguna actividad que hacer, ya sea asistir a un taller, asistir a alguna actividad recreativa o interesarse en alguna ponencia o en algún panel. O sea que esto es toda una experiencia verde, me parece súper, pues la verdad súper ingenioso el cómo hicieron este programa y en ese sentido, ¿se tienen que registrar antes o llegan al recinto que es en el centro de convenciones, llegan y se inscriben en ese momento o cómo funciona esto? Sí, para participar en alternativasverdes se les pide que se registren de forma anticipada en alternativasverdes.mx. Si no pueden registrarse ese día, hay una zona de registro en la que pueden registrarse ahí, una vez que estén en el sitio. Y también comentar que tenemos una pasarela de moda sustentable solo el día viernes. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Ah, perfecto. Y si por ejemplo ese día, no sé, mi vehículo se descompuso o no tengo cómo llegar, ¿tendrán alguna manera de llegar en transporte público al centro de convenciones? Sí, durante los tres días vamos a tener transporte público, también en la página pueden encontrar los horarios, ahí vamos a tener un circuito que salga de la Secretaría de Innovación, que estamos ubicados en el Parque San Miguel Acapancingo, hacia el centro de congresos y convenciones, y también las salidas, les pedimos también que vean cuáles son las salidas para el centro de congresos y convenciones, hacia la Secretaría de Innovación, igual en el Parque San Miguel Acapancingo, y también las universidades que estén interesadas en asistir, también pueden enviar un correo, y también les podemos enviar un transporte para que sea mucho más ordenada su asistencia a Alternativas Verdes. Este transporte no tiene tampoco ningún costo. Bueno, pues en realidad hay muchas opciones para asistir a Alternativas Verdes, y después del corte continuaremos con más de Alternativas Verdes. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes, estamos con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la doctora Brenda Valderrama Blanco, y la maestra Tishbe Ramírez, que además de ser directora general en la Secretaría de Innovación y Tecnología, es productora de este evento. Maestra Tishbe, cuéntenos cómo es que los aliados estratégicos y todos los sectores en la cuadruple hélice están involucrados en este gran evento. Gracias, mira, contamos con la participación de las tres secretarías federales que están relacionadas con el tema de Alternativas Verdes, que es la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la Secretaría de Medio Ambiente. También contamos con la participación de la Embajada del Reino Unido, por esta ocasión que es un referente en el tema de eficiencia energética, también contamos con esta alianza. Y a nivel estatal están las tres secretarías, también estatal, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, coordinando este evento, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Movilidad y Transporte, y alianzas a nivel federal. Tenemos a la CONUE, como lo comentaba en la sesión, en el episodio anterior, y también tenemos a FIDE, obviamente CFE, también estamos contando con esta participación dentro de Alternativas Verdes. ¿Y el tema académico, cómo está con las universidades? ¿También hay algunas alianzas? Sí, tenemos, dentro de Alternativas Verdes tenemos una feria de patentes, y ahí obviamente nuestros aliados principales son los centros de investigación y las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior que tienen carreras afines a Alternativas Verdes, obviamente son nuestros invitados naturales dentro de Alternativas Verdes, como es la UTSEM, la UPEMOR, la UTES, el CECITE. Bueno, esto no quiere decir que no podamos invitar al resto de los estudiantes, sin embargo, son, digamos, que los candidatos naturales, porque le responden a una necesidad y es sumamente pertinente asistir a Alternativas Verdes. Ah, pues excelente, entonces ahí tenemos lo que consideramos la cuadro EUPEL, que es gobierno, empresa, academia y sociedad, todos en este mismo evento. Comentaste algo de la feria de patentes y aquí quería preguntarle a la secretaria, ¿qué es esta feria de patentes y por qué es tan importante y cómo se inserta en Alternativas Verdes? Mira, la feria de patentes es la oferta de tecnología que desarrolla Morelos. Morelos siempre lo vemos como un lugar de turismo y no es un lugar de tecnología y hay tanta tecnología que ahorita en el portal de Alternativas Verdes.mx pueden tener acceso a más de 400 patentes que ya están disponibles para su comercialización. ¿Por qué es importante? Primero, porque cuando una empresa incorpora tecnología, abarata sus costos de producción. Segundo, porque adquiere la propiedad y la exclusividad para el uso de esa tecnología y eso le da una ventaja competitiva. Y tercero, porque es más eficiente. Normalmente la tecnología implica menores consumos energéticos, menor consumo de mano de obra y eso mejora la competitividad de las empresas. Los invitamos a todos ustedes que tengan alguna industria, alguna empresa, que revisen las patentes que hay en el portal de Alternativas Verdes.mx y si alguna de ellas les parece pertinente para lo que son sus labores industriales o labores de producción, se acerquen a nosotros 21, 22 y 23 de septiembre porque los podemos acercar con la institución que es la dueña de la patente y les puede dar una licencia. La licencia puede ser exclusiva o una licencia compartida. Aquí es muy importante que valoren el uso de tecnologías. Tenemos ya una experiencia muy benéfica con la incorporación de tecnologías en las más de 100 empresas de base tecnológica de Morelos. Queremos que sean más y lo más importante que consuman tecnología mexicana. Eso es muy importante porque muchas veces las empresas empiezan a hacer sus desarrollos tecnológicos y no se dan cuenta que las universidades ya van muy avanzados en eso y bueno, esto que nos cuentas es fenomenal porque igual ahí pueden encontrar ya algo que les permita llegar más rápido a la solución de su problema. Y el Reino Unido está trabajando con ustedes en este gran proyecto y doctora, ¿podría decirnos entonces qué otra participación va a tener el Reino Unido en esta feria? Pues el Reino Unido, como te decía, es nuestro referente. Ellos nos llevan ventaja importante en el tema de eficiencia energética y vamos a tener en el módulo más información acerca de cómo el Reino Unido ha tomado decisiones de gobierno pero además cómo la sociedad se ha asimilado a esas decisiones y cada vez son más participativos. Eso es lo que esperamos. El gobierno no es, ni el gobierno actual en Morelos ni ningún gobierno es represivo y te dice que tienes que dejar de hacer cosas al contrario. Te tienen que decir cómo hacerlas mejor o hacerlas de forma más económica o más ambientalmente amigables. Y eso es lo que buscamos en las activas verdes, que es un evento único del estado de Morelos. Es un evento que surge junto con el gobierno de Graco Ramírez por su preocupación de cómo hacer que Morelos sea más sustentable pero también más productivo. Y eso pues por supuesto que nos ayuda a todos porque tendríamos más riqueza en el estado. Claro, y además pues subiendo a todos los actores que están involucrados y pueden coadyuvar a esto. ¿Alguna conclusión que nos pueda dar, maestra, sobre Alternativas Verdes? ¿Algún anuncio en especial que quiera hacer? Bueno, pues que asistan, que este 21, 22 y 23 de septiembre no se pueden perder Alternativas Verdes, que formen parte de este gran movimiento que se hace en Morelos por la innovación y por la sustentabilidad. Y si tienen alguna duda o alguna información que quieran que se les aclare, me pueden mandar un correo a tishbe.ramires.morelos.gov.mx. ¿Algún teléfono que tengan? Sí, es el 512-66-48 extensión 112. Ah, muy bien. Y páginas de Facebook donde podríamos ver a lo mejor alguna experiencia de Alternativas Verdes previa o algo. Vea, bueno, están las páginas, están las redes sociales de la Secretaría de Innovación y en la página de alternativasverdes.mx. Con ese tema de alternativas verdes, ¿hay alguna restricción para llevar algún tipo de material en la feria o algo así? Hablando de pets o algún tipo de cosas así. Bueno, obviamente tendremos un evento que sea completamente amigable con el medio ambiente. A pesar de que tendremos el mercado verde y el mercado orgánico, todas estas políticas en favor de no usar unicel, se están llevando a cabo, obviamente, a la separación de los residuos. Entonces, sí les invita a no llevar de sus hogares este tipo de materiales. Doctora, ¿alguna conclusión que nos quiera dar para nuestro auditorio? Pues que Alternativas Verdes es una estrategia. Es como hacemos un Morelos más próspero, cuidando el medio ambiente. Somos un estado muy especial, somos muy pequeños, el 1% del territorio nacional, el 1% de la población, pero tenemos el 6% de la investigación y tenemos que hacer que esa investigación mejore nuestra calidad de vida. Alternativas Verdes es la estrategia que tiene el gobierno del estado para llevar la investigación científica a resolver los problemas de todos los días de los morelenses a través de la tecnología. Eso es lo que buscamos, vengan, además de que se van a entretener, es un lugar muy interesante, van a aprender y lo más importante, les vamos a dar opciones para que puedan regresar a sus casas, a sus empresas, a sus comercios y cambiar sus hábitos de consumo. Créanme que va a ser para bien. Si no, vean cómo estamos estos días con tres huracanes, todavía no acaba uno cuando empieza el otro, ¿por qué? Por el cambio climático, por no haber tomado esta decisión antes, todavía estamos a tiempo, seamos responsables y sobre todo hagámoslo de la mano todos juntos y de esa forma vamos a encontrar beneficios. Quizá no nos toque verlos a nosotros, pero nuestros hijos van a tener esa oportunidad. Bueno, pues muchas gracias doctora por su presencia, muchas gracias maestra. Les recuerdo su programa Alternativas Verdes, jueves, siete y media de la noche, y nosotros los esperamos en la próxima emisión. Yo soy Javier Izquierdo y que estén ustedes un excelente día. ¡Suscríbete al canal!